En el INTA tenemos una mirada integral de los estilos de vida saludable y los estudiamos en sus distintas dimensiones. Por eso investigamos la alimentación, la actividad física y el sueño porque lo que hacemos, dormidos o despiertos, impacta en nuestra calidad de vida. La calidad y cantidad de sueño influyen en nuestra salud ya que durante este estado se realiza la regeneración celular y la eliminación de productos de desechos. También estudiamos las alteraciones metabólicas y cognitivas que podrían producirse con la privación o fragmentación del sueño en personas con malnutrición por exceso, enfermedades crónicas y esto lo hacemos durante todo el ciclo vital, de la niñez a la adultez. Por otro lado, la práctica regular de ejercicio ha demostrado ser fundamental en la mantención de la salud y la prevención de enfermedad. En el INTA realizamos múltiples estudios a nivel epidemiológico, clínico, molecular, en los que destacan la relación de la actividad física con la condición física, el rendimiento escolar y la salud cardiometabólica. Estudiamos también los mecanismos celulares y moleculares mediante los cuales el ejercicio previene el desarrollo de síndrome metabólico. Además, trabajamos en la validación de herramientas para evaluar la condición física en niños.